Último petro, un petro son a resta de el líquido sabroso, pero la jeca minita, mi timpura de saboreje. ¿Quién por tripe en la jeca y te dejo el videlante? La dimita, mi propiedad, mi placa a cubre. ¿Quién por tripe? ¿Quién por tripe en la jeca y me placa la bebía? ¿Quién por tribunas? ¿Quién por tripe? ¿Quién por blas Edinburgh? ¿Quién me programme histórico y venimos a unRead Coconut? ¿Quién por guay? ¿Quién por qué llame? No hay ningún tipo de pensamiento, ni tristeza, ni dolor, ni recorre del corazón. Mita bebe para abuzal de mi grande, ni chiquito, para amanecer mi tingko katia yorapi en ang perdo. Mama ang mure, Papa tampe, mi merte conformane, de que no sepa viva dentro de la eternidad. Mita sinti en fayda, todo día, todo momento, ma mi poso mi son gratioso, da su voluntad. Minta ester de dar un peter pa mi haña prio. Minta no di bebe nada pa aumenta mi hombreza. Si ti di bringa, mi da bringa. Mi da salvo a mi gara. Pero, si mi perde, se tambor contumo penso. Pero nunca lo men quito un pan feboca de mi yunan, pa mi dar lo bed. Eseis si, lo so so de. Ma mientras tanto, mi placer, no ofende a mi familia. Mi da bebe. Mi quiera bebe. Da mi placa, ta pa que.